¡Suscríbete al canal! Me dijiste que era forever Y no lo pudiste cumplir Yo te quería forever Pero tú me dejaste ir Esto era forever Esto era forever 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 Esto era forever Uh, inténtalo Mi respuesta es siempre no Uh, qué trágico Fue mágico Mientras duró Me dijiste que era forever Y no lo pudiste cumplir Yo te quería forever Pero tú me dejaste ir Esto era forever Ihr no lo pudiste cumplir Asi que era find y no lo pudiste cumplir Dice que era creams Eso era Esto era ¡Forever! 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 Hemos empezado a jugar porque no nos hemos salido en campo al inicio, así que apenas mollamos un poco, nos empieguemos de pallones. Dicemos que el calo de concentración... Sí, sí, perdemos los hombros cuando no tenemos palla, en fase de lo mismo o en fase de lo mismo, en fase de lo mismo, en fase de lo mismo o en lo mismo. Sí, absolutamente. Pero, estamos diciendo la vuestra... Sí, sí, todo sumado podemos mejorar, pero estamos andando bien. Esperamos de ir siempre mejor. Va bien, ¿fame una telecomunicación para tirarle a alguien? Ah, siempre ir a Limongello, nuestro profesor. ¡Sempre a Lui! ¡Campus, Geni, hasta la próxima! ¡Chao! ¡Chao! ¡Mamá, fagga, fagga!